¡Vamos, William! ¡Ayudo a los señores! ¡Fuerza! Nos vemos ahí que... que Yuri pare el oído Algo... Atrás... Atrás... Aquí vamos a volar ... Centro . Atrás... 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 Armentado Ebedecer Viene atrás... Por encima ¡Ey! 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 ¡Ya, ya, ya! ¡Fue en Montecrito! ¡Ey! Vamos a jugar con ese tipo y... me placho y dijo yo... ¡Sígueme el número de teléfono de él! ¡No insulta! ¡Culito! ¡El alta! ¡Oye, llámalo! ¡Dile aquí está Sandro o como está Chispa contigo! ¡La colina es así mismo! ¡Dile aquí está! ¡Dile aquí está el número de Culini! ¡Freción! ¡Uy! ¡Profundo! ¡A la calle! ¡A la calle! ¡A la calle! ¡Señoras y señores! Dios te oiga Línea por primera Línea por el centro A las malangas también Buen bate Buen bate Buen bate Buen bate